Ingredientes 1 kg de yuca cruda rallada 480 gramos de azúcar 250 gramos de margarina 100 gramos de coco rallado 3 huevos 120 ml de leche Batir las claras en nieve Agregar la margarina El azúcar Las yemas La leche La yuca Coco rallado Verter en un molde untado con margarina Listo Queso rallado Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Riquísimo Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos Llevar al horno precalentado a 180 grados por 45 minutos ¡Gracias!